El día de la niñez Los juegos, entretenimiento, el circo, el chocolate y los regalos crearon un ambiente especial que hizo que los niños disfrutaran con alegría cada momento. La idea era reunir a la familia de Pichuínca, fundar a los chicos, celebrarlos en su día. Por eso se invitó a toda la comunidad a esta fiestita que la armaron los chicos, los coordinadores del Provida. Y también la gente que va trabajando en la comuna y que se suma siempre a colaborar. Surgió la idea de poder volver un poco a los juegos tradicionales y después tener este espacio para que jueguen con los peloteros, los inflables y demás. En el día de la niñez se presentó el Circo de las Estrellas, el cual cautivó tanto a los más pequeños como a los adultos de la comunidad con su actuación. La idea era poder traer algún número que sea algo artístico, que sea algo llamativo para los chicos del pueblo y también para los adultos. Se encuentran también hoy en la fiestita la gente del Cumbelén y demás. Entonces, nada, sería algo que le atrae a todo el pueblo, que les interesa, que es algo que les divierte. Y fue en función de eso que se planificó esta fiestita. El circo representa una atracción sumamente significativa para personas de todas las edades, tanto jóvenes como adultos, ya que brinda entretenimiento y la oportunidad de presenciar algo distinto. Un placer estar aquí pasando por Pichihuinca. Estamos trabajando en la zona de La Pampa. Somos de la provincia de Buenos Aires y hoy vamos a presentar un poquito de todo para toda la familia, para los papás, la mamá, el niño, el abuelo, todo. Tenemos payaso, hula hula, la mujer de fuego, la reina, el hula hula que dije, el sapo Pepe, los niños, un poquito de todo para entretener a todos los niños en su día, festejando el mes de la niñez, compartiendo con todos ustedes aquí en esta linda y simpática localidad de Pichihuinca. Además del espectáculo principal, el circo trajo consigo una variedad de inflables que brindaron un entretenimiento a los niños junto con otras actividades, como la irresistible delicia del algodón de azúcar. También trajimos juegos de inflables, como bien pudieron apreciar, tenemos una variedad de todo un poco. Luego vamos a hacer regalo de algodón de azúcar, no puede faltar, típico del circo, así que bueno, en un ratito nada más. Te voy a convidar uno, ¿te gustan? Bien, entonces él también va a comer, ustedes son testigos, lo vamos a ver comiendo algodón de azúcar. A lo largo de la jornada, se disfrutó de un exquisito chocolate, acompañado de deliciosas tortas elaboradas en la localidad. Sí, la idea era, bueno, brindarle la merienda a todos los presentes, con los productos locales de las chicas de la panadería, que hicieron toda la parte de pastelería, las abuelas un poco y las mujeres que trabajan en la comisión de fomento, hicieron todo lo que es el chocolate y bueno, después se les va a obsequiar un pequeño presente y alguna otra sorpresita más seguramente va a haber. Contar con la presencia de un circo en un evento, sobre todo para los niños, es algo de gran importancia, ya que brinda la oportunidad de disfrutar de algo novedoso y único en la localidad. Que donde haya un niño siempre habrá un circo, así que donde exista una sonrisa, un niño, ahí estaremos por más pequeño y grande que sea la localidad, es lo que nosotros traficamos, diversión, amor, ya los circos se están perdiendo hoy en día, porque bueno, todo sabe más económicamente cómo está, como para poder mantener. Pero bueno, eso sería otro caso, nosotros siempre estaremos llevando lo que es la cultura a flor de piel, porque esto es, el circo es cultura. Pichihuica vivió un día feliz, una vez más se celebró una jornada especial, dedicada a los más jóvenes, el Día de la Niñez. Que era eso, juntarnos en un lugar distinto, distraernos un rato, compartir y nada, celebrar en familia la niñez. La naranja se pasea, de la sala al comedor, no me tires con cuchillo, tírame con tenedor.